También estaba el secretario Ignacio Ortiz Aldana. Él comentaba que no hay un impacto epidemiológico al respecto de los casos de leucemia y cáncer. Es decir, que no ha habido un aumento de estos casos que sí han estado vigilando, pero pues que no ha habido un aumento. Pero realmente no puntualiza tampoco en esta comunidad si se ha revisado. La ciencia dice que no hay que esperarse a que pasen las cosas. ¿Se puede prevenir? Hablamos de prevención todo el tiempo. Porque incluso, bueno, por ahí... Entrarle a los temas cuando ya ocurrieron las cosas. Presuntamente pues son ya algunos casos. Bueno, esta comunidad es de alrededor de 600 personas. Y más o menos son, me parece que son cuatro los ya decesos de niños con leucemia. Y creo que son otros cuatro los que todavía... Si te parece, vamos a enlazar en lo que platicamos tú y yo a Ernesto Méndez. Porque él iba a darse una vuelta a la cantera. No, seguimos platicando tú y yo, pero mientras que vayamos buscando a Ernesto Méndez, y él nos puede aclarar cómo está el tema de los casos. Sí, él tiene la información más puntual de los casos, pero bueno, me gustaría que más bien escucháramos al secretario porque ahí da algunas cifras para ver qué es lo que dice. Sí, mientras enlazamos a Ernesto, escuchamos a Ignacio Ortiz Aldana, secretario de Salud de Guanajuato, que viene llegando de Guatemala, ahora sí que literalmente para entrar en Guatepeor. El papel de la Secretaría de Salud hoy en día es verificar el impacto epidemiológico por corte semanal de todos los procesos potenciales denominados linfomieloproliferativos, en tal forma concreta leucemias, tumores sólidos, y pues realmente en plataforma no se han aumentado. Nosotros tenemos un consejo estatal que verifica en forma muy objetiva este tipo de situaciones. Tenemos un consejo estatal, una comisión de cáncer de la infancia y la adolescencia, donde más o menos la plataforma está fluctuando entre 1.350 casos detectados a 1.400. Esto no se ha exacerbado y por supuesto que estamos en toda la disposición. A ver, entiendo que habla del Estado. Así es. El sonto es muy puntual, es una comunidad rural, la cantera en San Francisco de Urbide. Si diluye el impacto de o cuatro o ocho casos en la cantera entre la población del Estado, pues naturalmente eso no va a pintar. Así es. Es lo que te comentaba, que bueno, sí da cifras, pero son estatales, no es puntualmente de esta comunidad. Y del tema de la UNAM, del estudio de la UNAM, de que hay radón cuatro veces por encima de la norma, eso... Bueno, él más bien comentó que estuvieron ellos verificando junto con COFEPRIS. Ya van alrededor de tres estudios que se hacen, que bueno, fue incluso durante todo un año más o menos que lleva este problema. Pues ellos dicen que también ya han estado revisando y que al menos, o sea, los estudios que han sacado, pues no sale esto mismo que la UNAM publicó el día de ayer. O sea, ¿ellos tienen otra versión de las cosas? Así es, ya después sí. ¿Y dónde mandaron a hacer sus estudios? Bueno, ellos... No creo que tengan capacidad para detectar radioactividad en Guanajuato, en el Laboratorio Estatal de Salud Pública. Bueno, ahí los que estuvieron revisando fue con COFEPRIS y bueno, también estuvo ahí la CONAGUA. Y pues según sus estudios no... sí había como un tipo de radioactividad que ellos le llamaban alfa, mas no es este tipo de radioactividad que la UNAM menciona. Y bueno, él al final dice que pues hay que revisar todas esas investigaciones y que pues bueno, él no tiene ningún tipo de información que ocultar, o sea, que realmente no es que se esté ocultando nada. Y pues que está con la disposición de revisar estos casos. Vamos a ver cuándo se tarda. Bueno, ¿no tenemos a Ernesto Méndez todavía? Bueno, Eugenia, vamos a acabar aquí tu participación. Y vamos a esperar un momento más a que logremos contactar a Ernesto Méndez. Hay más información también.